Prácticamente fue mi escuela, oiga, y estoy con todo muy agradecido, y aparte de eso que los considero mis amigos a todos, oiga. Así lo consideraba yo hasta que me salí, porque también supe por ahí que dos o tres estaban muy felices de mi salida, entonces... Ay, güey. Exactamente, pero pues cada quien, oiga. Yo no le guardo rencor a nadie, ¿por qué? Porque la vida se encarga, oiga, de todo y a todos ponernos en su lugar. Y aparte de eso, oiga, que como les comentaba anteriormente, yo con todos me he llevado súper bien, yo considero a todos mis amigos, les tengo mucho respeto a todos, y también estoy muy agradecido porque prácticamente fue como una escuela para mí, pero pues, o sea, se cierran ciclos a veces, oiga, oiga, las cosas no se dan, ya nos pusimos bien de acuerdo, entonces decidí buscar por mi parte, tengo ahí ahorita con ellos un contrato a un pendiente, ¿no? Porque no sé, como usted sabe, y también como algunos colegas saben por ahí, que hay este, obviamente, de por medio de un contrato con la empresa, entonces me quedan a un cuatro años de contrato, pero estamos ahorita viendo para ver cómo se lo puede hacer exactamente. Pero por lo pronto, oiga, no hay planes, o sea, por lo pronto no he pensado aún que el de hoy quiero para mí, para mi carrera, no sé si voy a seguir como solista, no sé si voy a entrar con una banda, no sé qué se va a hacer, por lo pronto.